Bueno, hola a todos y todas, de nuevo. Ya hemos pasado la Semana Santa tan peculiar que hemos pasado y nos toca volver a retomar las rutinas de pilates, a seguir moviéndonos un poquito para que no nos entumezca el cuerpo y bueno, os animo a todos a que, sea esto o sea otra cosa, os mováis un poquito en casa, que se nos pasará un poco mejor toda esta historia, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar, nos vamos a tumbar, me pongo así de lado siempre para que me veáis mejor las posiciones, ¿vale? Nos tumbamos boca arriba, encajando bien esos hombros contra la colchoneta, las piernas paralelas ancho de las caderas, los pies bien apoyaditos, sintiendo bien la colchoneta en toda la planta del pie y los brazos se alargan apoyándose en la colchoneta, ¿vale? Con un poquito de presión ligera hacia el suelo. La coronilla se mantiene larga por detrás y mantenemos la barbilla paralela a las rodillas, a las piernas, ¿vale? En este caso. Desde esa posición vamos a concentrarnos simplemente en la respiración. Vamos a respirar tres o cuatro veces de forma consciente y vamos a ser también conscientes de la posición de la postura de nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a empezar a tomar conciencia de nuevo de nuestro cuerpo. Vamos a tomar aire, abrimos las costillas a los lados, sentimos el desplazamiento de las costillas hacia los lados y al exhalar sentimos cómo se cierran y se desplazan hacia las caderas. Inhalo de nuevo, abrimos las costillas, exhalando, cerramos costillas a cáteras. Vamos a abrir el abdomen, tomamos aire, abrimos la caja toráfica hacia los lados, hundimos el abdomen a la vez y al exhalar succionamos, abdomen hacia adentro y hacia arriba, cerrando las costillas. Una más, inhalo, exhalamos. Unimos suelo pélvico a la respiración, cortamos estínteres, inhalo, exhalo, cierro. Toda la cremallera interna de nuestro cuerpo está cerrada. Vuelvo de nuevo a abrir, exhalando, cerramos toda la parte interna y mantenemos, sin soltar, respiro en cinco y sigo manteniendo fuerte hacia adentro y hacia arriba toda la parte interna, cinturón abdominal, costillas hacia abajo. Mantengo cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vale, somos conscientes, ¿vale?, de la respiración en todo momento cuando trabajamos en pilates. Vamos a comenzar. Vamos a elevar primero los brazos, simplemente brazos largos a la altura de los hombros, encajando escápulas contra el suelo. Bajamos brazos hacia caderas, ya no apoyan. Y subo brazos inhalando. Vamos a desintumecer ese cuerpo que ha estado estos días seguramente quematando judíos en casa y vamos a empezar a mover y articular todo el cuerpo. Venga, bajamos esos brazos largos. Inhalo arriba y exhalo. Bajan a caderas. Una vez más. Subimos inhalando. Exhalando, bajan y se quedan. Vamos con la parte alta despegando escápulas del suelo. Inhalo y al exhalar elevamos parte alta. Brazos siguen largos hacia los talones. Y bajo. Inhalo. Exhalo. Arriba. Despego las escápulas. Un abdomen. Bajo. Inhalo. Exhalo. Arriba. Abdomen. Firmacia dentro y hacia arriba. Sigo con ese cuello y esa coronilla alarga el techo. Y vuelvo. Abajo. Inhalando. Exhalo. Alargo. Venga, fuerte. Y bajo. Y una más. Subo. Exhalo y me quedo. Mantengo esa posición. Hundimos fuerte el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Alargamos esos brazos. Mantenemos ahí. Cinco. Cuatro. Despego un poquito más escápulas del suelo. Tres. Dos. Uno. Y bajan brazos a la altura de los hombros. Vale. Vamos ahora a subir la pierna derecha. La vez que baja, mi brazo izquierdo hacia la cadera. Y subo. Exhalo. Escuadra. Y bajo. Inhalo. El mismo. Arriba. Escuadra. Y mantengo mi pelvis neutra. Acordaros. Exhalo. Arriba. Inhalo. Apoyo. Y una más. Arriba. Y bajo. Y apoyo. Cambiamos. Y subo a la izquierda. Abajo derecho a cadera. Y bajo. Venga, esa coordinación. Y subo la pierna. Abajo el brazo. Dos. Y subo. Y mantengo ese neutro. Acordaros de la curva. Y bajo. Y si me duele me pongo algo. Una toallita o algo. Pero intentamos mantener esa posición para trabajar el abdomen bajo. Venga, y una más. Arriba, perdonad. Y bajo. Vale. Me quedo ahí. Palma de las manos se miran. Ahora voy a subir pierna derecha. Y subo pierna izquierda. Mantengo esa escuadra firme arriba. Mantengo la pelvis neutra firme. Activo mi abdomen. Y voy a bajar la pierna derecha. Solo pierna derecha. Tocar la puntita y subo. Y cambio. Izquierda. Exhalo. Exhalo. Subo. Derecha. Y subo. Izquierda. Y exhalo. Derecha. Exhalo. Recupero. Con la izquierda. Y con la derecha. Una más. Con la izquierda. Y vamos con las dos piernas. Y abajo. Y subo. Uno. Y bajo. Firme abdomen. Dos. Y toco. Y exhalo. Tres. Y las piernas sin anchura de las caderas. Y bajo. Tocar. Y dos más. Bajo. Exhalo. Subo. Y bajo. Exhalo. Subo. Me quedo. Ahora vamos a apoyar las dos piernas. Bajamos los dos brazos. Y dejamos que las piernas caigan hacia un lado. Esa cintura. Esa escápula se pega. Y subimos. Cambio pegada a las escápulas. Dejamos que las rodillas intenten llegar a tocar el suelo. Eso es. Una más de cada lado. Bajo. Subimos. Con el oblicuo despacio. Y bajo. Y subo. Bajo. Ahora volvemos de nuevo a subir las piernas a arpa. Vamos a abrir la pierna derecha. Solo la pierna derecha. El talón se mantiene unido. Abro la izquierda. Y cierro. Y abro derecha. Cierro. Inhalo. Exhalo. Cierro. Inhalo. Exhalo. Cierro. Vamos a rotar esa cadera. Abrirla hacia afuera. Y cierro. Y cierro. Y cierro. Y una más. Una de la derecha. Y otra del lado izquierdo. Separamos las piernas. Y ahora vamos a abrir hacia afuera. Y atraer a cerrar. Abro la pierna completa. Y cierro. Intento que no se vaya la cadera contraria. Que no se me desplace. Fijadla aquí. Y volvéis. Y abro. Cierro. Inhalo. Exhalo. Cierro. Trabaja también la pierna por dentro. El abdomen por supuesto. Venga. Y una más. Y cierro. Y voy a cerrar. Ahí. Apoyamos. Eso es. Vale. Ahora. Pierna derecha se alarga. Vamos a poner los brazos detrás de la columna. De la nuca. Y vamos a subir arriba. Ahí. Preparación abdominal. Esta otra pierna se alarga en punta. Bien larga por el suelo. Y vamos a desplazarnos hacia la pierna que está en la escuadra. Rotamos y exhalamos. Uno. Y centro. Exhalo. Giro. Dos. Centro. Exhalo. Giro. Tres. Centro. Venga. Cuatro. Y centro. Cinco. Y centro. Exhalo. Seis. Recupero. Dos más. Siete. Y vuelvo. Ocho. Y vuelvo. Cambiamos de lado. Bajamos la pierna derecha. Subo la izquierda a escuadra y me voy a la izquierda. Uno. Y centro. Y exhalo. Dos. Alargar la pierna derecha para que no se os desplace. No se os levante la cadera. Tirad de esa pierna hacia adelante. Larga. Y la otra pierna no se mueve. Solo desplazo el brazo y roto hacia la rodilla. Solo nos quedan tres. Vamos. Venga. Y exhalo. Centro. Exhalo. Inhalo en el centro. Que no se caigan las escápulas. Que no apoyen. Y la última. Centro. Apoyo. Y llevo las dos rodillas al pecho. Paso. Vale. Apoyamos los dos pies. Vamos a articular la espalda. Brazos a los lados. Inhalamos. Aquí al exhalar lo primero que vemos es a bascular. Tiramos del pubis hacia la cara. Y hacemos que nuestra lumbar se pegue en la colchoneta. Vuelvo. Inhalando al neutro. Despego lumbar. Apoyo sacro. Pélvis que entra. Vuelvo de nuevo al exhalar. Venga. Y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Vásculo. Inhalo. Vuelvo. Tres. Cuatro. Cinco. Y una más. Seis. Mantenemos ahí. Con la pelvis basculada. Inhalo. Y exhalando voy elevando hasta la mitad de la espalda. Y vuelvo a dejar colgando dos o tres vértebras. Y subo. Exhalo. Bajadas. La espalda despacito. Subo arriba. Exhalo. Solo hasta la mitad. Y bajamos dos o tres vértebras colgando. Y subo. Inhalo. Bajo. Exhalo. Y bajo. Y una más. Voy a subir del todo. Arriba. Eso es. Elevo. Activo glúteos. Alargo rodillas. Mantengo esas piernas paralelas. Esos brazos me ayudan a empujar. Mantengo ahí. Tomamos aire. Y exhalando voy a ir bajando. Derritiendo esa espalda. Vértebra a vértebra. Apoyando toda la espalda. Intentar que esas rodillas no se muevan. Ni se abran. Ni se cierren al bajar. Exhalo. Arriba. Mantengo. Inhalo y exhalo. Bajo despacito. Eso es. Lento. Y vuelvo al metro. Y exhalo. Subo. Bajo despacito. Y ahora voy a subir. Arriba. Exhalo. Y me voy a quedar. La pierna izquierda pasa por detrás del tobillo derecho. Se abre la cadera por arriba. Ahora trabaja mucho todo el glúteo. Y la pierna por detrás. De la pierna derecha. La que está apoyada. Y la otra abre. Soas. Hacia afuera. Y voy a bajar redondito. Así va. Toda la espalda. Con la pierna puesta detrás del tobillo. Y arriba. Eso es. Subo. Y exhalando. Bajo despacito. Sigo abriendo rodillas de afuera. Y vuelvo al metro. Exhalo. Arriba. Y bajo. Despacito. Y la última. Subo. Con esa pierna bien abierta. Y bajo. Despacito. Cambiamos de pie. Vamos arriba. Exhalando. Fuerte esa pierna sola ahí. Bajo. Exhalo. Metro. Abrimos la pierna hacia afuera. La pierna derecha. Y subo. Exhalo. Venga. Y bajo. Y arriba. Exhalando. Bajamos despacito. Y una más. Venga. Exhalo. Arriba. Y bajo. Quito la pierna. Y vamos a subir de un solo tiempo. En neutro. Sin articular. Vamos a ir arriba. Apretando bien los glúteos. Y en bajar. Tocamos con el sacro. Y arriba otra vez. Y uno. Y arriba dos. Venga. Tres. Cuatro. Fuertes glúteos. Fuerte pierna. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo pequeñitos hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mantengo. Y bajo. Ahora sí. Vértebra. Vértebra. Rodillas al techo. Hacemos. Vamos a ver otro. Despacito. La espalda. Eso es. Vale. Y vamos a estirar las piernas al techo. Vamos a juntar los talones. Y vamos a subir. Vale. La cabeza de nuevo. A despegar las escápulas del suelo. Y ahora desde aquí podemos hacerlo con la cabeza arriba. Podemos hacerlo aquí tumbadillas. Lo que veáis mejor. Vale. Desde aquí vamos a bajar las piernas. Y exhalando subimos arriba a noventa grados. Uno. Bajo. Exhalo. Subo. Dos. Bajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Me quedo ahí. Vuelvo de nuevo abajo. Abro piernas. Ahí. Si ve que me cuesta mucho las mantengo flexionadas. ¿Vale? Pero sí. Puedo hacerlo desde aquí. Llevo la pelvis en neutro. Y voy a ir en bloque. Hacia un lado. Y traigo con mi oblicuo uno. Y hacia el otro. Exhalo. Centro. Voy a la derecha. Exhalo. Venga. Vamos con cuatro más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Flexiono. Apoyo. Y me voy a poner boca abajo. Vale. Ahora. Vamos a poner las manos debajo de la frente. Vamos a subir un poco la espalda. Apoyamos. Manos debajo de la frente. Las piemas encho de cadenas. Vamos a elevar parte alta de la espalda un poquito. Alargamos mucho y elevamos pero solamente que nos vamos lo que es la parte desde las escápulas hacia la coronilla. Nada más. Desde aquí inhalo y exhalando voy arriba. Y apoyo inhalo. Y apoyo inhalo. Exhalo. Firme el abdomen. Arriba. Y bajo. Se trabaja toda la espalda. Exhalo arriba. Y bajo. No es cuestión de subir mucho hacia arriba. Alargamos la coronilla y alargo. Tanto que me elevo. Bajo. Tres más. Una. Dos. Y tres. Brazos a la altura de las manos a la altura de los hombros. Y aquí dependerá de la articulación de la espalda de cada uno. Si no podéis subir a mucho y os quedáis aquí, os quedáis ahí. Si podemos estirar los brazos, vamos atrás. Y vuelvo despacito abajo. Exhalo. Estiro brazos. Y flexiono abajo. Arriba. Venga, tres más. Bajamos. Arriba. Bajo. Arriba. Y me queda una que me voy a quedar un poquito arriba. Mantengo. Ahí alargo. Vale. Y bajo. Ahora, una mano se adelanta por delante y la otra baja hacia más o menos hacia la altura de la cadera. Se paraba un poquito. Esta mano está flexionada. Y vamos a estirarnos a abrir. Vamos a alargar con una mano aquí y la otra por delante. Y voy a rotar hacia el lado de la mano que está en la cadera. Roto un poco la cintura. Cuidado con la cabeza, que no tiene que rotar más que el cuerpo. Y desde aquí vuelvo y bajo. El brazo izquierdo se flexiona al bajar. El otro se mantiene estirado. Arriba, crezco. Alargo. Roto. Eso es. Vuelvo al centro. Y apoyo. Dos más. Arriba. Y roto. Centro. Y apoyo. Y la última. Arriba. Exhalo. Giro. Vuelvo. Y bajo. Ahora vamos a elevar la pierna a la vez que elevo. Estiro los brazos. Elevo la pierna del brazo que está por delante. Giro. Vuelvo. Y bajo. Venga. Y arriba. Alargo la pierna y la elevo. Giro la cintura. Vuelvo. Y bajo. Apoyo la pierna. Estiro pierna largo. Y estiro brazo. Giro. Vuelvo. Y vamos con la última de esa pierna. Y estiro pierna y brazo del mismo lado. Ahí está esta pierna. Y bajo. Cambio. Brazo arriba. Bracio y brazo izquierdo a la altura de la cadera. Primero solamente vamos a estirar. Y a rotar. Vuelvo. Y flexiona el brazo. Apoyo. Y estiro. Giro. Vuelvo. Apoyo. Estiro. Roto. Apoyo. Y estiro. Roto. Y apoyo. Estiramos la pierna también. Alargo pierna. Estiro. Roto. Venga. Centro. Apoyo. Bajo pierna. Estiro. Y alargo la pierna. La elevo un poquito. Y bajo todo. Dos más. Estiro. Alargo la pierna. Giro. Y apoyo. Y estiro. Roto. Giro. Y apoyo. Vamos a irnos atrás. A sentarnos en los tobillos. Y alargo. Muy bien. Ahora desde aquí. Vamos a estirar las dos piernas. Vamos a llevar el pecho hacia adentro. Todo lo que podamos. Y tiramos de los talones hacia la colchoneta. Una pirámide. Pondimos fuerte el abdomen. Tiramos del sacro al techo. Mantengo. Ahora voy a flexionar un poquito las rodillas. Sigo tirando del talón. Y meto bien esa espalda por dentro. Y estiro piernas. Flexiono. Exhalo. Exhalo. Estiro dos. Flexiono. Exhalo. Estiro tres. Flexiono. Exhalo. Estiro cuatro. Flexiono. Exhalo. Estiro cinco. Y una más. Flexiono. Exhalo. Estiro seis. Voy a intercalar. Flexiono la pierna derecha y la pierna izquierda baja el talón más si puedo. Y cambio. Tiro de la derecha hacia el talón al suelo. Y. Exhalo. Cambio. 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 Y una más. Y cambio. Cambio. Flexiono las rodillas y me vuelvo a sentar atrás. Muy bien. Vamos a ir de nuevo a la pirámide. Y ahora vamos a elevar la pierna derecha hacia adelante. Intentamos primero que esté la cresta ilíaca derecha hacia el suelo. Seguimos metiendo la espalda y ahora vamos a girar. A abrir esa cadera. Abro. Intento girar. Abrir. Flexiono la rodilla y subo. Estiro. Flexiono. Dos. Flexiono. Tres. Flexiono y alargo. Cuatro. Y cinco. Y una más. Seis. Giro de nuevo. Apoyo pierna. Y cambio de lado. Si no aguantáis y tenéis que descansar, bajáis y hacéis el otro lado después. ¿Vale? Vamos allá. Elevamos la pierna. Primero arriba. Sin girar la cadera. Mantenemos ahí. Luego roto cadera. Giro. Abro. Y flexiono. Uno. Estiro. Flexiono. Dos. Estiro. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Estiro. Vuelvo de nuevo a bajar mi cresta alíaca hacia el suelo. Bajo. Y flexiono las rodillas. Y me siento en los talones. Bueno. Vamos estirando bien ya. Ya no queda nada. Ven, Hany. Ahora. Vamos con lo último. Volvemos de nuevo a pirámide. ¿Sí? Mantenemos bien firme. Y ahora desde aquí nos vamos a desplazar a una plancha. Ahí. Mantenemos los glúteos, las piernas, los brazos al ancho de los hombros. Cronilla larga. Abdomen firme. Y vuelvo atrás. Ahí. A buscar la extensión, a meter la espalda, a alargar piernas y brazos. A hundir el abdomen hacia la espalda. Y vuelvo a plancha. Venga. Mantenemos un poquito ahí. Y atrás. Venga. Tiro. Y vuelvo a plancha. Vamos con la última atrás. Y me voy a quedar en plancha. Y ahora llevo el peso hacia la punta y hacia el talón. Y alargo. Voy en punta. Talón atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Flexiono. Me siento atrás. Venga. Vamos a estirar bien. Vamos a llevar la mano derecha encima de la izquierda. Y alargamos bien esa parte de la espalda. Y alargamos bien esa parte de la espalda. Vamos a llevar la mano derecha encima de la derecha y tiramos un poquito hacia el lado izquierdo. Y alargamos. Respiro. Respiro. Vale. Juntamos las manos atrás. Dejamos que se caigan esas escápulas a los lados. Eso. Despacito. Vamos arriba. Sentamos. Hombros a orejas. Rotación hacia atrás. Tres. Y cuatro. Y hacia adelante. Uno. Tres. Y cuatro. Subimos los hombros a orejas tomando algo intenso. Mantenemos y luego lo soltamos. ¿Vale? Venga. Inhalo. Y suelto. Inhalo. Suelto dos. Y última. Inhalo. Y suelto tres. Pues hasta aquí. Nos vemos en la próxima. ¿Vale? Cuidaros mucho. Besitos a todos. Chao.